Estoy muy agradecida a la municipalidad por el proyecto que se hizo, que yo fui para favorecida con un refrigerador, una cocina gas, un computador, un mueble de lavaplato, porque nosotros somos las personas que salimos adelante con nuestro esfuerzo y yo con mi amazandería y panadería que tengo me ha ido muy bien y doy gracias a la municipalidad de O'Higgins, igualmente a don Roberto que él está haciendo igual esta gestión por los trabajadores que estamos aquí en Villa O'Higgins. Y quería dar las gracias a la municipalidad de O'Higgins por el aporte, por el proyecto que nos entregaron, que fuimos beneficiarios, en mi caso de un escáner automotriz, con capacidad para más de 100 marcas, lo que hacía mucha falta en nuestra comuna ya que no existía anteriormente. Y deseando, agradeciendo de nuevo, deseando que se repita el proyecto porque la verdad fue muy bueno tanto para la comuna como para el turismo. FODEC es un Fondo de Desarrollo para Emprendimiento Comunal. Con aproximadamente 60 millones de pesos, dineros propios del municipio y a través de la Oficina de Fomento Productivo, se crea esta iniciativa para que nuestros vecinos postulen hasta 2 millones de pesos para mejorar o iniciar un emprendimiento local. Creo que es la mejor manera de entregar un gran impulso y optimizar la cantidad de servicios para nuestros turistas que nos visitan año a año. El turismo debe ser el motor fundamental de nuestro desarrollo.